estamos en saluditos de parte del titi tigre 13 el original o hay otro y de pequeña traviesa de puro jalitos haciendo historia por si le necesitan los días nublado nes días nublados nublados calor ya vienen las lluvias ahí vienen las lluvias pero falta mucho está bien está bien que llueva que llueva salió a todos los suscriptores nuevos que tenemos aquí en el youtube gracias 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 por apoyarnos gracias por seguirnos aquí por sus likes sus comentarios gracias a todas las personas y a todos los que quieran hacer una donación pues ya saben aquí también ya la pueden hacer ya lo pueden hacer aquí en el youtube gracias a todos los que han hecho una donación ya en el youtube ahorita a toda la gente que nos ha ayudado siempre gracias así está rosadito baja california así me gustan los días saludos para toda mi gente de jalos hotel en jalisco toda mi gente de centroamérica sudamérica saluditos para nuestro amigo álvaro álvarez el del salmón los invitamos para que vayan a comer ahí un rico rico ceviche pescadito ahí tiene todo ahí tiene todo en sus heladas saluditos álvaro vayan visítenlo tiene buena comida lo atiende bien ahí está la radio también si quiere hablar ahí le presta el micrófono para que hable en lo mejor 89.9 ahí están en jalos y san miguel el alto también álvaro y a todos los que trabajan ahí en 89.9 saluditos de parte del tigre 13 pequeña traviesa dice al barrito que mira nuestro vídeo saber si siento que lo vamos a calar a ver si los mira aquí vamos a ver si escuchó nuestro saludo los invitamos para que vayan al barrito restaurante del salmón se llama así el nombre completo pero ya saben ahí quién es tiene sus los sábados su lechón a la tabur la hombre es una delicia ya los provee yo lástima que no lo puede comer tanto da pero muy rico es muy rico el puerco a la tabur si se dice así tigre pues ya ni sé pero si se dice saluditos mi hermano sabe que se le quiere mucho saluditos también a Juan Carlos en Andoragua vayan visítenlo también ahí también tiene buena comida lo atienden bien saluditos para ti y tu familia dice al barrio que mira nuestros vídeos a ver si siento que los mira a ver si me dice oye tigre ya oye tu saludo ahí vamos a ver eh nomás que hay vídeos que grabamos y no los subimos hasta dos tres días porque a veces se me olvidan jeje los grabo y se me olvida subirlos y luego los de aquí y los de Estados Unidos casi no los quieren mirar nomás quieren puro de jalitos vean todos vean todos vean todos también para que nos hagan subir a nuestro canal para que siga avanzando vean todos donde quiera que vamos no se olviden de dar un like suscríbase el tigre 13 de jalos para seguir avanzando para seguir avanzando y traerles contenido a donde quiera que andemos les vamos a grabar aunque sea poquito para el youtube para el facebook y para el tiktok ahí es donde estamos ahorita en esas tres redes sociales estamos echándole todas las ganas y acuérdense que todos los contenidos pues todos los que grabamos muchos grabamos diferente nosotros grabamos donde quiera que andemos vamos a leer y 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 pero ya nos estamos acordando con el diamante negro se acuerdan cuando jugábamos de morritos ah que chulada ahí en nuestros jalos y en aquel tiempo era una chulada una chulada de morritos cuando jugábamos canicas canicas al trompo a la pera híjole que bonitos recuerdos siempre nos llegan los recuerdos de jalitos todo lo que vivimos de morritos que chulada era en aquellos tiempos que chulada tuvimos una bonita niñez pues saluditos para toda mi gente dejarlos que siempre nos apoyan gracias, gracias a todos hoy el otro día también ya ven que yo cambio de tema cada rato aclarando parece que fue una señora en la que me dijo el otro día que grabé un video que le habían quitado una mordida le habían dado una mordida a Hugo le habían bajado dos mil pesos pues la verdad yo la ley no la sé también por eso no peleo ¿verdad? porque mucha gente dice yo he visto muchos videos en el YouTube que gente que sabe de leyes se sabe defender y el policía al último lo sale sale que pues vete no tiene nada posible porque saben que le está platicando lo de la ley bueno resulta que yo dije que Hugo Gutiérrez se había agarrado poquita raya azul de los inválidos pero fue poquita no fue mucha pero al caso dice la señora parece que fue una señora la que puso si no me olviden disculpan es que pues se me olvidó ya lo leí todo pero dice que si es una multa creo que de 36 horas de cárcel y también te pueden quitar la troca yo no sabía pues que leyes tan raras no y dejen de eso yo me metí también no me metí en más problemas nada porque los policías no quisieron pero yo también me enojé y les dije no oye por un problemita de eso lo tienen aquí a uno y lo exhiben en todos lados por una rayita que uno agarra que se está haciendo uno mal sé que es malo yo lo sé pero a veces la policía exagera y yo les dije se me hizo bien fácil y les dije les apuesto que si hubiera una balacera ahorita aquí ustedes no van y los agarran y el policía me contestó no anda agárralos tú así me dijo en antes no me metí en más problemas también pero pues se ve que aquí nomás quieren mordida hombre que es una cosa muy triste a veces no quiere uno hablarlo pero sí para todos yo sé que los quiere que ahorita aquí está el staff también yo sé que te tienes que parar hay gente que no 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 hace el staff bien y a mí incluso a mí una vez me reañaron porque me dieron un ticket en este en Tepa y otro en Guadalajara y pues sí yo dije ahí también que me había fregado pero mucha gente me dice me extraña tigre tú que vienes de Estados Unidos donde las leyes son estritas tú quieres hacer tus cosas en Jalos en Tepa en Guadalajara en México y sí cierto tienen razón por eso les dije aguas todos los que vengan de Estados Unidos pónganse truchas ya no hagan nada porque la policía se anda bien dura y después estamos llorando la verdad y a ellos pues se les hace más fácil decir sabes qué dame tres mil pesos como saben que los vas a aflojar entonces como el ratero el ratero quien lo hace que robe uno me corre ya por por órgan no sé si es por los noventa noventa y cinco por allá también una robadera que había de estereos todo pues te lo robaban y tú los comprabas pues qué es lo que hace el ratero roba más al policía también dale dale mordida y va a morder más así son yo pienso que esos son donde quiera por eso truchas 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 tigre está bien no lo hizo bien ahí de veras vengo manejando vengo manejando vengo grabando ahí está mi redor si lo hice no si es que a veces le pasa uno pero si aquí no está para mí no por si le rega uno pero así pasa cuando sucede pero ahí está uso un pequeño video de aquí de Rosadito para que conozcan otras áreas acá por las áreas del tigre 13 pequeña traviesa ahorita voy por mi mamacita por acá anda anda con nuestra estilista Gaby saludos para ella también cuando quieran un corte de pelo vénganse vénganse porque ella corta pelo pone uñas se hace manicure pone cejas miren la que nos nos pinta los rayitos para que nos veamos más güeritos ahí está la estética de Gaby aquí miren aquí va a estar para que todo lo que guste que venga de allá hace buenos cortes ahí está acá a la izquierda estaba bueno pues ahí está un pequeño video para todos ustedes para que sepan donde anda uno no sé cuando lo suba pero pues ya lo grabé el chiste es grabarlo ya después subirlo como quiera el día que sea ¿no? ahí está pues como dice me voy me fui bye adiós tí tí tíger 13 pequeña traviesa de puro calitos haciendo historia ahí está miren estética unicet Gaby ahí le corta el pelo vénganse para acá sale pues ahí estamos cuídense mucho que Dios me lo hacía de misión siempre y gracias a toda la gente a toda mi gente por el apoyo saluditos Juan ¿dónde andas? feliz Paraguay hasta Petaluma ya se unido el apellido Juan Rojas ya ven por andar hablando de la policía Juan Rojas saluditos hasta Petaluma para ti para toda tu familia siempre gracias ahí estamos bye hay ya salió mi amor ahí estamos pues saluditos cuídense mucho bye 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 gracias por ver el video Gracias.